En el nombre amantísimo de tu Hijo Jesucristo, te pedimos Padre Celestial que nos concedas el don del Espíritu Santo. Llega a lo más profundo de nuestro ser y haz tu obra en nosotros. Tú nos enseñaste Jesucristo, sin mí nada pueden hacer. Por eso te pedimos que te hagas presente entre nosotros, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestra mente. Y te harás presente con esa gracia, con esa unción del Espíritu Santo. Porque tú dijiste el Espíritu tomará de lo que es mío y les dará a ustedes. Espíritu Santo de Dios, que sea grande tu victoria en este día sobre cada uno de nosotros. María Santísima, este es un día de bendición, este es un retiro de amor, de sanación y de liberación. Por eso María te pedimos, acompáñanos, intercede por nosotros. Tú atrajiste el diluvio de amor del Espíritu Santo en Pentecostés. Haz obra en nosotros, Espíritu Santo. Escucha el ruego de la Santa Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos. Jornada de sanación. Creo. Ayuda a mi poca fe. Ese es el título de este encuentro que el amor de Dios ha preparado para nosotros. La fe está en el centro, en el corazón de esta hermosa jornada. Estaban cantando hace un momento con muy buen ritmo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, y las montañas se moverán. ¿Qué es la fe? Es como una especie de poder que Dios nos da para lograr las cosas que queremos. A veces la gente utiliza la palabra fe de esa manera. Póngale fe. Es una frase que equivale a otras que también se oyen en nuestro tiempo. Frases como por ejemplo, tenga una actitud positiva, energía positiva, dice la gente. Póngale fuerza positiva, pensamiento positiva, buena energía. En las redes sociales uno encuentra muchas expresiones parecidas a estas. Expresiones que hablan de una actitud fundamentalmente humana. No sea negativo, no atraiga cosas malas. Póngale energía positiva. Por ahí un artista decía, tenemos una gran gira de conciertos en no sé qué país. Envíenme su energía, decía este hombre. Y claro, la gente respondía mandándole ondas, vibras y energía para que todo saliera muy bien. Esa manera de hablar en realidad no tiene que ver con la fe. Con la fe que nos enseña la Biblia. La fe no es simplemente un arma poderosa de poder entonces que Dios te da para que tú hagas más o menos lo que a ti te parezca. La fe es algo diferente. ¿Qué es la fe? Vamos a empezar haciendo esa clase de preguntas. Y luego descubriremos por qué Jesús dice a varios que se curaron, les dice, Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esa fe? Entonces vamos a empezar hablando de algo que todos tenemos, todos mis hermanos, todos tenemos deseos, a veces por necesidades, a veces por gustos. Todos tenemos deseos. Tú quieres tranquilidad, tú quieres ser amado, tú quieres éxito en una empresa, tú quieres un poco más de dinero, tú quieres curarte de una enfermedad, tú quieres reencontrarte con un amigo, con una amiga. Todos tenemos deseos. Pero hay otra cosa que también todos tenemos. Y eso se llama recursos. Tenemos recursos económicos, algún dinero, poco o mucho, tenemos algún dinero. Todos tenemos algo de salud, poca o mucha. Tenemos recursos psicológicos, recursos emocionales. Recursos. Entonces vamos a presentar, de una manera muy simple, vamos a presentar las cosas de esta forma. Todos tenemos por un lado deseos y todos tenemos recursos. ¿Qué pasa cuando los deseos están a la altura de los recursos y los recursos a la altura de los deseos? Pues, ah, ese es el mundo perfecto. Entonces, yo quiero comprarme un helado. Ese es mi deseo. Y recurso, miro mi bolsillo y sí, tengo el dinero para comprarme el helado. El recurso coincide con el deseo. Pues entonces voy y me compro el helado y ya está. El deseo coincidió con el recurso. Pero con alguna frecuencia sucede que no están al mismo nivel los deseos y los recursos. Sucede, por ejemplo, en oportunidades que tenemos grandes deseos, pero no tenemos grandes discursos. Esto, recursos. No tenemos grandes recursos. Entonces quizás alguien diría, ay, yo quisiera recorrer el mundo, dar una vuelta por todo el mundo, dos años paseando. Bueno, que no sean dos años, año y medio. Ay, me gustaría recorrer Europa, África, Asia, Oceanía. ¿Cuánto me gustaría? Pero no hay los recursos. Esa vuelta maravillosa de turismo por el mundo vale muchísimo dinero. Yo no tengo esos recursos. Mis deseos son grandes, mis recursos son pocos. Entonces, dice un refrán de mi país, al pobre y al feo, todo se le va en deseos. De manera que muchos deseos y pocos recursos. ¿Cree usted que también sucede la situación contraria? Pues resulta que sí. A veces los deseos son muy bajos, aunque los recursos sean muy altos. De hecho, es uno de los problemas que está viviendo el mundo hoy. Que hay muchas personas que, entre comillas, lo tendrían todo para ser felices. Y sin embargo, no tienen deseo de vivir. El mundo, el mundo entero, está experimentando una epidemia de suicidios. Suicidios en los niños, casi siempre por sobrecarga de estrés, demasiada exigencia o violencia. Suicidios en los adolescentes, en algunos casos los más terribles. Suicidios por acoso, lo que a veces se llama bullying. Es decir, la presión o agresión por parte de los que son del mismo nivel. Así, por ejemplo, hubo un caso muy doloroso de una chica que era terriblemente maltratada en su colegio. La trataban continuamente de fea y de gorda y este tipo de cosas. Y esa presión le destruyó de tal manera la autoestima que llegó un momento en el que ella decidió acabar con su vida. Otras personas, en cambio, parece que tendrían todas las razones del mundo para ser felices. Entre otras cosas, porque cuentan con recursos que ninguno de nosotros tiene. Son personas que tienen muchísimo dinero y sin embargo viven una amargura permanente, un vacío terrible. Algunas de esas personas se suicidan. Hace algo más de un año hice una pequeña estadística de celebridades del mundo del deporte, la actuación y la música que se habían suicidado durante ese año. Me parece que lo hice para el 2017. Es impresionante, la lista alcanzaba 20, 25 personas que en su momento fueron muy famosas. Entendiendo por famoso alguien que es reconocido, admirado, querido por millones de personas. Y sin embargo, algunos de estos cantantes viven a un ritmo de tomar muchos estimulantes por la mañana para poder sobrevivir el día. Y luego muchos, muchas pastillas para dormir por la noche, para poder tener algo de descanso. Viven a un régimen de pastillas que les destruye. Y son personas que tienen muchos recursos, personas que tienen mucho estudio. Me acuerdo el caso de un australiano, eso salió en los periódicos. Un australiano que tenía un poco más de 80, ya iba llegando a los 90 años y él anunció públicamente, me voy a matar. No tenía ninguna enfermedad terminal, no tenía ninguna deuda grave, no tenía ningún problema emocional terrible. Simplemente decía, ya me cansé, ya la vida estuvo muy larga, como Australia no me deja matarme, entonces, porque en Australia no está legalizado el suicidio, el, ¿cómo se llama esto? La tolerancia al suicidio, el suicidio asistido es el nombre que tiene. Entonces este hombre se fue para Suiza. Suiza tiene la industria de suicidios más grande del mundo. Cuando tú pagas, advertencia, hay que pagar por adelantado, tú pagas y te matan. Pagas y te matan. Te matan con una sobredosis de anestesia que te deja completamente inconsciente, después te inyectan un veneno. Lo mismo que sucede en una cárcel federal en Estados Unidos, exactamente la misma forma como matan a los condenados a muerte en Estados Unidos. Es lo mismo que hace Suiza, pero parece que Suiza, que es lugar de muy buenos bancos, sabe qué hay que hacer para matar a una persona, hay que sacarle dinero. Entonces da la impresión de que muchas de estas personas tienen muchos recursos, pero no tienen deseos. Ahora yo te hago una pregunta, porque lo interesante de esto es ir entrando uno en la charla, ¿no? Yo te hago una pregunta para que tú la pienses. ¿Cómo está tu medida de deseos y de recursos? ¿Eres una de esas personas que tiene muchos deseos, pero tiene pocos recursos? ¿O eres una persona que tiene pocos deseos, a pesar de que supuestamente tiene muchos recursos? Es bueno que nos lo preguntemos. Mientras te lo vas preguntando, yo sigo conversando un poco. Sucede que esto de los deseos y los recursos cambia cuando obviamente uno puede conseguir más recursos. Pero ¿cuáles son los recursos que realmente nos hacen mirar el futuro o mirar los problemas de una manera más confiada, más firme? ¿Qué es lo que le da firmeza a tu manera de enfrentar la vida? Curiosamente lo que da más firmeza no es el dinero, a pesar de que todo el mundo dice que quisiera tener más dinero. Pero lo que da más firmeza para plantarse en la vida no es el dinero. Las personas, para sentir que están bien firmes, bien plantadas en la vida, quieren tener muchos conocimientos, quieren tener buenas convicciones, quieren tener grandes planes y quieren tener soporte emocional. Todo eso sobre la base de salud. Porque si falta la salud es difícil tener todo lo demás que acabo de mencionar. Como algunos de ustedes tienen la saludable costumbre de tomar apuntes, no son todos, pero observo que los que no toman apuntes abren más los ojos. Es un dato importante. Me imagino que aumentando la superficie ocular, la persona absorbe un poco más. Entonces, para los que están tomando apuntes, haga la lista, porque esa lista le puede servir en un momento dado. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga mayor firmeza para afrontar la vida, los problemas, el futuro? Para que esa persona tenga lo que a veces llamamos resiliencia. Esa palabra está de moda. La resiliencia, la capacidad de levantarse después de que ha habido un problema. Por ejemplo, ese puerco novio la dejó, pero usted tiene resiliencia. Y entonces usted dice, no me voy a dejar derribar por esto, me debo levantar de esta situación. Ese hombre no puede marcar el resto de mi vida. Entonces, eso es resiliencia. O usted tuvo una quiebra económica, parece que todo está perdido, pero usted tiene resiliencia y se levanta. ¿Qué es lo que da esa resistencia? ¿Qué es lo que da esa capacidad? Esa capacidad para enfrentar la vida con mayor vigor, con mayor consistencia, o como acabamos de decir, con los pies bien plantados en la tierra. ¿Qué es lo que da esa resiliencia? Pues entonces tratemos de hacer una lista más o menos completa. Hay que tener algo de salud. Entonces usted va escribiendo ahí, los que están escribiendo, vayan escribiendo, los demás acuérdense de abrir más. Sí, abrir, abra los ojos. ¿Qué superficie ocular ayuda? Entonces, resiliencia, fortaleza, vigor. Primero, hay que tener salud. Segundo, la persona siente que debe tener conocimientos, porque la desorientación, la ignorancia o el error consciente debilitan. Entonces, salud, luego conocimientos, hay que tener conocimientos, pero esos conocimientos hay que hacerlos operativos, entonces hay que tener planes. Y hay algo dentro del corazón humano, de lo cual vamos a hablar después, que hace que nos fascinen los grandes planes. Los grandes planes. El plan grande enamora el corazón. El plan grande hace que el corazón se levante. Entonces, hay que tener grandes planes. Bueno, ahí vamos. Salud, conocimientos, planes. ¿Qué otra cosa se necesita para que la persona pueda realmente seguir adelante? ¿Qué más dijimos antes? A ver, ¿cómo está esa tensión? ¿Qué más hay que tener? Convicciones. Hay que tener convicciones. Hay que tener un esquema de vida. Hay que tener unas prioridades. Hay que tener unas jerarquías de valores que son las que hacen que la persona pueda menospreciar lo que considera menospreciable. Posiblemente sus convicciones están equivocadas, posiblemente, pero hay que tenerlas. Esto que les estoy diciendo es exactamente el lenguaje que se utiliza en una charla motivacional. Este es el lenguaje de una charla motivacional. Pero nosotros estamos aquí en algo mejor que una charla motivacional. Porque usted se va a dar cuenta que la fe es mucho mejor que la motivación. Dijeron amén nueve personas. Los demás no están convencidos. Quiere decir que esta charla hacía falta. No hay convicción en el auditorio. Pero yo te lo digo, te lo dije y te lo repito. La fe es mucho más que la motivación. Esa frase escríbala por ahí, subrayela, póngale un cuadrito. Échale resaltador. Dibuje algo, un osito, un conejo, algo que le recuerde. Algo que le recuerde que la frase es importante. La fe, la verdadera fe, de la cual todavía no hemos hablado claramente, es más. ¿Más que qué? Eso ya está mejor. Ya vamos entendiendo. Yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja como motivadores o motivadoras. Sí, es decir, ellos tienen su trabajo. Y yo tengo el mío. Y les cuento una cosa. Mi trabajo es mejor que el de ellos. Porque la fe es mucho más que la motivación. Pero por ahora estamos hablando del nivel motivación. Y hemos visto que para que una persona tenga capacidad de motivación, tiene que tener salud, tiene que tener conocimientos, tiene que tener planes, ojalá grandes planes, tiene que tener convicciones. Es muy importante que tenga convicciones. Esa persona también tiene que tener paz. Es decir, tiene que sentir que sus conflictos, conflicto con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con el Estado, que sus conflictos o son pequeños o no existen o están bajo control. Esta persona necesita algo de paz. Necesita algo de paz. Llevamos cinco cosas, según mis cuentas. A ver, esto yo repito, para que sigamos el hilo de la conversación, pero repito también por aquellos que tienen sus ojos muy abiertos. Entonces, se necesita salud, conocimientos, un plan grande, tener un plan grande. Entonces, ahí es cuando uno dice, cuando uno tiene 20 años, hermanos, uno dice, me voy a comer el mundo. Es decir, un plan grande. Y cuando uno llega a la edad mía, yo tengo 54, uno se engorda como si sí se lo hubiera comido. Entonces, a ver, pongámosle orden a este asunto. Primero, hay que tener salud, conocimientos, planes, ojalá grandes, convicciones profundas, algo de paz. Luego, otra cosa que uno necesita para la gran mayoría de sus maravillosas decisiones, algo que uno necesita es conexiones, o si quieres escribir amigos, o si quieres escribir equipo. Para la mayor parte de las cosas grandes, tú vas a necesitar convencer a otras personas, o ser parte de un grupo de personas convencidas. Entonces, tú dices, voy a fundar un partido político. Me cansé de la política del Perú. Me cansé de estos problemas, ahora tanta situación, que el presidente, que el congreso, que el tribunal, ya me cansé de esto. voy a fundar un nuevo partido político. Hoy, hoy en Chiclayo, nace un nuevo partido político. político. Ustedes no le creen mucho a mi plataforma, me doy cuenta. Nace un nuevo partido político. Usted va a necesitar amigos, usted va a necesitar equipo, usted va a necesitar conexiones, llámelo como quiera. Usted va a necesitar todo eso. Y en número siete, y vamos a dejar la lista en siete, la lista podría ser más larga, pero dejémoslo en siete. En el número siete es, usted va a necesitar dinero. Seamos sinceros, usted va a necesitar dinero. Cuando se acaba el dinero, se acaba Forever 21. ¿Has oído de Forever 21? Sí, 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 sí. ¿Has oído de Forever 21? Es una de las tiendas de ropa, de esas que estaban por todas partes, y de repente, hay miles de chicas con el corazón destrozado, porque Forever 21 se ha declarado en bancarrota. O sea, vas a necesitar dinero. Entonces, ¿cuáles son los siete elementos que aparecen en casi todos los discursos de los motivadores? Son los siete elementos que hemos dicho aquí, y en eso trabajan los motivadores, en estos siete elementos, que me parece que fueron siete, que tal que se me haya olvidado contar, pero sí son siete, ¿no? Entonces, usted necesita salud, y por eso nos están vendiendo continuamente. Mira, ahora vas a mejorar tu salud, ahora vas a estar fit. Uy, voy a estar fit. ¿Y eso qué significa? Que vas a estar en forma, vas a estar bien, vas a estar atlético, lleno de energía, vas a estar hermoso, tu piel estará perfecta, el cabello volverá a brotar, las nalgas brotarán también. O sea, entonces, vas a tener la salud, vas a tener la salud perfecta. Vamos a ver si nos salen los siete. Segundo, tienes que tener conocimientos, por eso hay que ir a Coursera, por eso hay que ir a Internet, hay una cantidad de gente que está aprendiendo de todo por Internet, incluso están aprendiendo lo que no deberían aprender. Conocimientos, conocimientos, hay que tener claridad, hay que aclararse las ideas, en tercer lugar, hay que tener un gran, un gran plan. Voy a fundar el partido político, chica, entonces, usted tiene un gran plan. Tiene que tener además, convicciones, ¿cierto? Si voy en orden o ya me desordené. ¿Convicciones? Ese era el cuatro, ¿el cinco cuál es? Tiene que tener algo de paz, pero ¿sabe qué? En el fondo, el mundo no trae paz. Y todo lo que le están vendiendo a usted como motivación, es basura, no es paz. Y le voy a, se lo voy a demostrar. Mire, la famosa meditación esa, porque ahora todo el mundo habla de meditación. Cuando yo era niño, meditación significaba una reflexión pausada y bien expuesta sobre un punto de la escritura o de la vida espiritual. Por ejemplo, las famosas meditaciones del hermano Alonso Rodríguez, un jesuita santo del siglo XVI. Esas eran las meditaciones que yo conocí de niño. Pero ahora meditar es juntar los dedos de esta manera, sentarse derecho, cruzar las piernas, experimentar como poco a poco las piernas se te duermen y se te entumen. Respirar profundo, mirar la foto de una señorita que debe estar tan incómoda como tú, pero sonríe. O sea que nos volvieron la meditación no pensar. Esa es la meditación budista. La meditación budista es un camino hacia el vacío, hacia la nada. El silencio budista es la desaparición del pensamiento. El silencio cristiano es la apertura a la palabra. Escriba eso que le conviene, por favor. Escriba eso porque hay que entender la diferencia entre el silencio budista y el silencio cristiano y lo que nos están vendiendo a través de nueva era, a través de yoga, a través de zen, a través de control mental, lo que nos están vendiendo es budismo. Además un budismo aguado. No es el verdadero budismo. Yo conozco el verdadero budismo. El verdadero budismo es un entrenamiento de años y de durísimo ascetismo. Eso significa prolongadísimos ayunos. Eso significa vencer el sueño. Lograr pasar días enteros sin dormir ni comer. Ese es el entrenamiento verdaderamente budista. Lo que nos venden aquí, ese budismo zen que nos venden por aquí en estos pueblos nuestros. Empezando por Europa y Estados Unidos que no están mucho mejor a este respecto. En realidad en lo que consiste es, es en qué. Sabes en lo que consiste en el arte de no pensar. El arte de no pensar. Por eso no hay verdadera paz. De lo que se trata es de no dejarse afectar, de no pensar en eso. Pero no sé cómo sea la situación en Perú, en Colombia. Si yo tengo una deuda y dejo de pensar en la deuda y nunca vuelvo a pensar en la deuda. Respiro profundo. No pienso en la deuda. No pienso en la deuda. Pague. Un día me llegan a la puerta y ahí está la deuda. Entonces el budismo zen ese que nos venden a por aquí que es un budismo rebajado, aguado para consumo de las masas y para que hagan plata unos avivatos. Ese budismo zen en realidad no es paz. Lo que consiste es en un bloqueo mental. Es un bloqueo mental y solamente eso. Y sabe lo que está pasando a muchos ejecutivos en grandes países. Ustedes saben que por misericordia de Dios he podido hacer misión desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá en varios puntos de Asia. Cuando yo les hablo de confucionismo, cuando les hablo de budismo, cuando les hablo de taoísmo estoy hablando de cosas que he visto con mis ojos. Yo el shintoísmo lo conocí en Japón. He estado en Corea, en Taiwán, en Hong Kong, en Macau. He estado en Australia, en muchos puntos de Europa. Así Dios me ha permitido servir el Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, por eso sé de lo que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa con los grandes ejecutivos norteamericanos y las grandes ejecutivas norteamericanas que se meten a hacer sus largas horas de meditación y de relajación? que los problemas que les están gritando, por ejemplo, la soledad de sus hijos, esos gritos no los oyen porque tienen bloqueada la mente. El budismo es bloqueo mental y cuando la persona tiene bloqueada la mente no oye el grito. Pero ahora dime una cosa, ¿qué le sucede al adolescente que grita y no es escuchado? ¿Qué le sucede a los hijos que reclaman atención, cariño, guía y no son escuchados? Harán barbaridades y las están haciendo, y las están haciendo, incluyendo la más triste de todas que por supuesto es matarse. Pero entonces, por eso hoy se predica tanto sobre estos temas de adquirir la paz interior y vas a buscar la paz interior y usted debería pensar y yo también debería pensar que la situación está mucho mejor en las comunidades religiosas debo decirte en una silla y en otras no en una silla y en otras no hay comunidades religiosas que en este momento han olvidado el maravilloso liderazgo de Jesucristo y están apostando de lleno por una cosa que se llama coaching no todo el coaching es desastroso pero una gran parte es muy pero muy peligroso ¿por qué? porque el coaching implica la apertura de las puertas de tu conciencia y de tus principios a otra persona que se declara en principio agnóstica porque eso es parte del entrenamiento coaching el coaching el coach el coach que se escribe coach el coach no puede ser confesional tiene que ser agnóstico y tú le estás abriendo las puertas de tu conciencia y tus principios morales a un coach o a una coach que se supone que no cree en nada ¿cuáles serán los efectos para ti? hay que temer que pueden ser desastrosos pero en muchas comunidades religiosas en vez de buscar el liderazgo propio de los apóstoles de los santos y de los grandes predicadores se está buscando el coaching y en vez de buscar la paz de una buena conciencia y de verdadera comunión entre los hermanos o las hermanas se están haciendo ejercicios de relajación y en casos graves verdaderas escuelas de nueva era gravísimo y eso está pasando en comunidades religiosas bueno pero con tanto comentario se nos desarmó la lista a ver toca volver a empezar se empieza por la salud conocimiento un plan grande hay que tener un plan grande hay que tener convicciones ¿sabe como algo de las convicciones? las convicciones te las dicen los motivadores de esta manera inmediatamente toman la frase de John Lennon y te dice cree cree en ti convéncete de lo tuyo es decir que las convicciones en el lenguaje del mundo las convicciones ¿sabes que son? autosugestión o también esta otra cosa que también existe mucho por aquí y mucho en mi país P N L programación neurolingüística y la programación neurolingüística es la suposición de que tu cerebro es programable como se programa una calculadora como se programa un computador y por consiguiente la programación neurolingüística es una especie de loop llaman los programadores que hace que tu insistas en las mismas ideas y repitas y retiñas las mismas ideas y entonces todos los días tu sales a vencer el mundo y por eso algunos motivadores te proponen ejercicios como este párese delante de un espejo esa es la primera recomendación segunda no se asuste claro si ya se asustó ya perdió no se asuste tercero tampoco se ría si usted se ríe también pierde entonces párese delante del espejo y dígale a esa persona hoy es un día para vencer mire a esa imagen que es usted mismo mire usted a Nelson Medina en ese espejo y dígale hoy es un día para vencer luego póngase así de lado y diga día para vencer y entonces las convicciones de muchas personas que son autosugestión hermanos la autosugestión no es la fe la autosugestión no es la fe no es un proceso mental hay un libro que ha causado mucho daño incluidos entre los católicos se llama ese libro un curso de milagros por supuesto no lo recomiendo ni les estoy invitando a que lo compren en ese libro que yo he ojeado sin pagar en las librerías voy a distintas librerías y en cada una ojeo un capítulo distinto está bien ya lo confesé es mi secreto ok en ese libro en ese libro te dicen que tú tienes una fuerza magnética y que tú reúnes tu fuerza magnética concentras tu fuerza magnética diriges tu fuerza magnética y de esa manera te conviertes en una brújula bueno se supone que se logran más cosas pero por ahí va en todo caso las convicciones que son auto su gestión el motivador típico quiere que tú creas en tu proyecto crea crea en su proyecto a ver usted donde es yo soy de Lambayeque muy bien y cual es su gran proyecto voy a hacer tapas para volcanes tapas para volcanes bueno está bien crea crea en su proyecto crea en su proyecto si usted cree en las tapas esas haga sus tapas entonces las convicciones se convierten en autosugestión así no es la fe pero hay que tener convicciones si y la fe verdadera tiene grandes convicciones como se nos desordenó la lista volvemos a empezar hay que tener salud hay que tener conocimiento hay que tener grandes planes hay que tener convicciones hay que tener paz que ya dijimos que el problema está en que la paz nos la venden enlatada como budismo zen hay que tener amigos conexiones equipo y hay que tener platica hay que tener dinero eso no hace mal unos cuantos millones de soles hombre no hacen mal eso ayuda eso ayuda como escribió por ahí una señora en su facebook el dinero no hace la felicidad pero yo prefiero llorar en un ferrari está bien entonces amigos hay que tener amigos y hay que tener dinero eso es lo que humanamente hace que una persona esté firme firme ¿cuál es la época de la vida en que uno suele tener mejor salud? la juventud para no hacer larga la lista cuando somos jóvenes o jóvenes adultos se calcula que joven adulto es más o menos hasta los 30 años de edad cuando somos jóvenes o jóvenes adultos estos siete elementos que acabo de mencionar uno los siente muy cercanos porque uno siente que tiene salud que uno tiene conocimientos uno tiene grandes planes uno está convencido de sus ideas uno no tiene grandes cosas que lamentar o tiene tal vez la conciencia cauterizada y no le importa uno tiene amigos todos los que quiera facebook por ejemplo me dice que yo tengo cinco mil amigos o sea que tengo todos los amigos que yo quiera y se supone que tengo algo de dinero además si bill gates empezó microsoft en un garaje en una cochera si steve jobs empezó apple en una cochera si jeff bezos empezó amazon en una cochera ya entiendo porque yo no salgo adelante no tengo cochera necesito necesito una cochera el día que yo tengo una cochera ese día yo voy a lograr todo lo que quiera cuando uno es joven entonces uno siente a veces que tiene muchos ya se les olvidó voy a llorar muchos que muchos recursos porque tengo harta salud tengo hartos amigos claro que muy pronto la vida empieza a darte unas cuantas bofetadas por ejemplo es muy interesante lo que sucede cuando la gente termina su universidad cuando la gente termina la universidad sucede algo duro algo muy fuerte y es que más o menos hasta el tiempo de la universidad la gente creía que tenía muchos amigos pero cuando termina el tiempo de universidad empiezas a darte cuenta que cada uno de tus supuestos amigos sigue su propia ruta y te das cuenta que realmente no tienes tantos amigos y así va pasando con otros elementos bueno ya tenemos claro el panorama típico de la motivación humana en una versión super simplificada y de conversación de salón ustedes no piensen en este momento que estos son los datos científicos más sólidos que se pueden conseguir pero tampoco estamos tan mal hable usted con un psicólogo presentele este video que se está filmando en este momento y le van a decir que efectivamente esa es la manera de motivar a las personas así se les motiva hablándoles de esas siete cosas pero que sucede cuando tu tienes esas siete cosas o muchas de ellas o las tienes en alto grado tu te sientes fuerte fuerte porque tienes una gran idea como es que a nadie se le ha ocurrido esto este va a ser mi startup así voy a iniciar mi gran imperio el mundo oirá de mí allá allá se ríen las del startup de Chiclayo muy bien uno se siente fuerte y aquí viene la frase clave de esta conferencia la frase tal vez más importante cuando uno se siente fuerte se apoya en sí mismo pues es una frase muy obvia no no parece que hayamos descubierto el agua tibia es una frase muy sencilla y muy obvia cuando uno se siente fuerte uno se centra en sí mismo ¿por qué? porque uno considera que uno puede y ahora te voy a decir la primera frase que me parece que va a chocar de frente con la lógica del mundo la fe empieza cuando dejas de centrarte en ti mismo y empiezas a centrarte en otra persona la bendita y adorable persona de nuestro Señor Jesucristo ahí empieza la fe ahí empieza la fe la fe empieza óyemelo muy bien la fe empieza cuando uno deja de centrarse en sí mismo pero el tema está en que mucho no todo pero la gran mayoría del lenguaje motivacional incluso cuando habla de religión incluso cuando habla de religión la mayor parte del lenguaje motivacional va en la línea de vuélvete fuerte gran salud grandes conocimientos grandes planes grandes convicciones gran paz interior no olvides tu yoga no olvides tu yoga cuidado con tu yoga si dejas de rezar no pasa nada si no lees la Biblia no pasa nada si no crees sino en ti mismo no pasa nada pero el yoga cuidado con dejar el yoga esto que les estoy diciendo son consejos reales que encuentra uno por todas partes hoy especialmente en ciertos círculos llamados altos de la vida social entonces el lenguaje del mundo siempre te está repitiendo cree en ti te está centrando en ti pero resulta que la fe es exactamente lo contrario la fe empieza cuando dejas de centrarte en ti esto explica algo muy importante esto explica porque uno suele llegar a una fe viva en un momento de crisis porque sabes lo que es una crisis una crisis dentro del esquema que estamos exponiendo sabes lo que es una crisis es una fractura en el panorama de tus recursos una crisis es que tu tienes grandes conocimientos grandes planes muy buenos amigos bastante dinero pero el médico acaba de decirte usted tiene un cáncer tercer grado esa es una crisis una crisis es una fractura profunda en el panorama de tus recursos esa es la definición de crisis dentro de esta exposición entonces tu tienes todo 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 lo tienes pero resulta que hay una multa que pesa sobre ti una terrible espantosa multa tu dinero no se sabe que va a pasar o tu tienes todos los siete elementos que hemos dicho pero resulta que tu amigo tu amigo del alma parece que te está robando y si apenas estamos empezando la empresa y ya este tipo está robando esto que futuro tiene eso se llama una crisis una crisis que es para sus apuntes por favor una crisis es una fractura en el panorama de tus recursos eso es una crisis y que pasa que hay crisis más grandes y más pequeñas y que pasa cuando llega una crisis terrible una crisis que parece que no vas a poder superar una crisis que te desarma que te manda al piso como puede ser por ejemplo y me disculpan que yo lo mencione tanto pero es que alguien tiene que mencionarlo como sucede con esto de los suicidios como queda una persona cuando lamentablemente uno de sus hijos se suicida como queda una persona que no vive el suicidio pero si la muerte hace poco me escribió una señora con dos hijos como de 10 y 7 años de edad no he tenido el valor de preguntarle que fue lo que mató a su esposo si fue una enfermedad fue un accidente fue un atentado esta mujer queda viuda con esos dos hijos evidentemente su principal apoyo y soporte una mujer que estaba realmente enamorada de su esposo lo ha perdido como se siente ella esa es una crisis muy profunda en el plano de equipo te acuerdas que el número 6 es equipo entonces donde queda el equipo como queda mi vida no es extraño mis hermanos que sean esas las circunstancias que muchas veces nos lanzan hacia Dios los que hemos participado en retiros espirituales de distintos grupos carismáticos Juan 23 escuelas de vida cristiana tantos grupos que hoy ofrecen retiros muchos de ellos buenos retiros espirituales casi siempre tienen momentos para los testimonios y cuando usted escucha el testimonio de una persona casi siempre esa persona cuando describe que le llevó a Dios habla de una una que una crisis una fractura exactamente como llegó usted a Dios pues me di cuenta que si yo seguía drogándome como me estaba drogando pues iba a acabar con mi vida ya había acabado con mi familia había acabado con el noviazgo más hermoso que existe Dios me había dado la novia más preciosa más dulce más comprensiva yo la perdí dice alguien en un testimonio yo perdí a esa hermosísima mujer mujer tan buena como no las hay como no se consiguen esa mujer buena yo la perdí y cuando me di cuenta que le había perdido a ella que estaba perdiendo mi salud me hundí y que dice la gente me hundí y toque fondo y cuando toque fondo llamé al Señor y Él me respondió y ahí empieza la fe entonces la fe mis hermanos la fe siempre o casi siempre está relacionada con un tiempo de grave crisis yo tengo varios amigos que llegaron a Dios en medio de una crisis económica fuerte pero muy fuerte ustedes saben que hoy por hoy tener un buen título profesional no es de garantía absoluta de tener un buen trabajo y hay muchas personas que se han quedado en la perplejidad ¿por qué estoy hoy en este desempleo? yo tengo conocimientos yo tengo muchas cosas el dinero no llega las cosas no se me dan ¿qué tengo que hacer? ¿qué pasa? ¿qué tengo que hacer? algunas de estas personas incluso han ido en contra de sus convicciones que eran católicas y han acudido a chamanes y han ido a astrólogos y han ido a buscar brujos o brujas a ver ¿quién es el que me está haciendo esta brujería? ¿por qué no me salen las cosas? ¿por qué me está pasando esto? yo tengo que averiguar ¿quién fue? ¿quién fue? tengo que averiguar ¿quién fue? alguien está haciendo algo contra mí esto no puede ser normal esto está raro creo que si amén no había que decirlo pero bueno porque estamos hablando de la gente que cree y que todo se lo atribuye a brujerías y a cosas de estas y yo te digo yo sé que esos elementos siguen siguen en este mundo y a su manera le sirven al enemigo yo sé que eso existe pero el error que uno comete es creer creer que ese es un acto de fe que ahí es donde está el problema principal y tu problema principal a ver si esta frase me sale bien Dios mío ayúdame tu problema principal no es el demonio que te ataca sino el Dios al que no has buscado esa es la frase escriba esa frase que le conviene tu problema principal no es el demonio tu problema principal no es el demonio que te ataca es el Dios que no has buscado tu problema principal no es que alguien quiera hacerte daño tu problema principal es que no te has acercado al que quieres ser tu aliado que quieres ser tu amigo quieres ser tu soporte Quieres ser tu guía, quieres ser el centro y rey de tu alma y se llama Jesucristo. El problema es ese, ese es el problema grave. Entonces mis hermanos, llegamos a la fe, llegamos muchas veces a la fe por las crisis y por eso hay muchas personas que en la juventud a veces se apartan de Dios. Incluso habiendo tenido una infancia bella y a veces los papás, las mamás dicen, pero por qué mi hijo, yo lo siento tan distante de Dios, es un trabajo para que vaya a misa, a veces va a misa solamente por complacerme, se le ve distraído, se le ve forzado, nunca hace oración. ¿Por qué mi hija, si mi hija en el colegio era tan piadosa, iba allá donde las hermanitas, ella dirigía el rosario y ahora mi hija no quiere saber de nada de eso? ¿Qué pasó con mis hijos? Una parte de la explicación puede estar en esto que estamos diciendo, es decir, se siente demasiado fuerte. ¿Por qué se siente fuerte? Porque tiene las siete cosas, porque resulta que siente que tiene mucha salud, ya tiene muchos conocimientos, ya tiene planes muy grandes, ya tiene tremendas convicciones, va a hacer su vida como le parezca, considera que tiene paz, porque yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, yo no tengo problemas, el país tiene problemas, el mundo tiene problemas, pero yo, yo no tengo problemas, mis amigas no tienen problemas, mis amigas no tienen problemas, y muchos jóvenes viven en un micromundo chiquitito en el cual, si mi amiga no tiene problemas, mi otra amiga no tiene problemas, mi novio no tiene problemas, yo no tengo problemas, nadie tiene problemas, no importan los problemas. Así de sencillo. que hay gente muriendo de hambre en África que hay tráfico sexual de niños y niñas en Asia que hay amenazas de guerra en Siria en Egipto y en no sé cuántos lugares sí, que cosa tan complicada, que gente tan amargada ¿por qué harán eso? ¿por qué se tienen que amargar tanto la vida? no tengo ni idea, pero yo no tengo ningún problema ningún problema tengo, bueno si tengo problemas si se llega a caer el wifi, ese sí es un problema que se caiga la red, ese sí es un problema ahí sí me van a oír por eso muchos papás para saber que el hijo está vivo tienen que desenchufar el wifi al rato suena el hijo, papá ¿qué pasó con el wifi? ah bueno, ya mi hijo amaneció ya vamos hijo, ya vamos entonces por eso muchos jóvenes se apartan de Dios la explicación está en esto que estamos diciendo se sienten fuertes y sienten que tienen amigos y además tienen plata no es de ellos, pero creen que la tienen porque siempre trabajan con la plata del papá y con la plata de la mamá es que es muy difícil sentirse uno necesitado cuando cree que tiene todo y uno está centrado en sí mismo pero cuando llega un momento de crisis cuando llega el momento de la dificultad entonces muchas veces cambiamos por eso llegamos a la definición que da el catecismo de la iglesia católica lo primero que dice el catecismo de la iglesia católica y bendita sea la memoria de San Juan Pablo II ¿cómo echamos de menos a Juan Pablo II? yo por lo menos lo echo de menos en muchas cosas dice el catecismo de la iglesia católica la fe es respuesta la fe no es algo que nace de mis neuronas para fortalecer a mis neuronas la fe no es una vibra que procede del mesenterio por allá de lo profundo de mis intestinos y desde allá surge como una convicción profunda no señor la fe no es algo que nace de mi la fe tiene su origen como respuesta a un Dios que se ha manifestado que se ha ganado mi confianza es decir que cuanto más miro y conozco a Jesucristo cuanto más me asomo a la maravilla de Jesucristo cuanto más veo su amor, su misericordia cuanto más escucho sobre su poder hay un momento en el que sucede algo maravilloso y si eso te sucede en la juventud yo no tengo como darle gracias y gloria a Dios porque sobre todo en la juventud es donde uno se siente más fuerte por eso el demonio se ceba con particular fuerza en ciertas edades de la vida y una de ellas es la juventud se ceba contra los jóvenes porque sabe que en la medida en que se sienten fuertes se concentran en sí mismos y les queda más difícil creer pero es una maravilla cuando uno en su niñez, en su juventud o a la edad que sea mis hermanos o tú tal vez estás en la segunda edad tal vez ya eres un hombre de la tercera edad tal vez ya llegaste a la cuarta edad que sigue después de la cuarta edad es conocido como periodo pretumba bueno el hecho es que así sea en el periodo pretumba si tú llegas a descubrir a Jesucristo si tú llegas a descubrir a Jesucristo si tú llegas a descubrir quién es él y llegas a decir una frase que el mundo entero la aprendió de dos santas santa margarita maría la coca y otra santa cuyo día es exactamente hoy que santa se recuerda hoy uy por ahí la dijeron me cae bien este lugar santa faustina santa faustina cobalta cinco de octubre santa faustina cobalta que frase nos enseñaron a decir dos mujeres santas muy santas ellas margarita maría la coca del sagrado corazón y santa faustina cobalta la del señor de la misericordia que frase nos enseñaron a decir Jesús yo confío en ti y sabes lo que significa esa frase esa frase significa tomo el centro de mi vida y lo desplazo a Jesucristo el trono de mi vida es para Jesús lo primero en mi vida es Jesucristo porque, porque, porque él se lo ganó porque la manera de amar de él nadie la tiene como dice la canción tan conocida de nuestro amigo Martín Valverde pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo es eso es ver el amor de él cuando uno se encuentra con el amor de él se produce un desplazamiento vamos a decir esta frase que usted me la va a entender muy bien en este momento la fe es descentramiento mi vida estaba centrada en mi mis intereses mis amigos mis amigas mis grandes proyectos me voy a comer el mundo yo estaba centrado en mi ahora he empezado a Cristo centrarme esa es la fe entonces la fe es un desplazamiento mi vida estaba centrada en mi porque mi vida estaba centrada en mi porque yo me sentía fuerte con muchos conocimientos con un plan maravilloso con grandes convicciones no tenía problemas con nadie tenía muy buenos amigos y un poco de plata en el bolsillo por eso mi vida estaba centrada en mi pero ahora por una crisis que me sucedió tal vez es lo más probable por una crisis que me sucedió porque los que yo consideraba mis amigos no funcionaron como da su testimonio a esta mujer que creo que está haciendo mucho bien esta brasilera que se llama Sara Winter Sara Winter es una mujer que ayudó a fundar en Brasil un movimiento feminista extremo absolutamente extremo ustedes saben que el feminismo está prácticamente entregado a los extremos hace ya bastantes años y entonces esta mujer ayudó a fundar un movimiento feminista extremo en Brasil pero en un momento dado esta mujer quedó embarazada todo indica que no quedó embarazada solita pero bueno quedó embarazada y esta mujer embarazada busca ayuda en sus amigas feministas y el único consejo que reciben sus amigas feministas es el que ustedes están imaginando matalo aborta es más convierte a los pedazos de tu feto en una bandera feminista eso es lo que quiere ese feminismo extremo a veces llamado feminazismo cuando esta mujer Sarah Winter puedo contar esto porque ella lo ha contado muchas veces en público usted la puede buscar ella escribe Sarah con una H y Winter con W como el que dice invierno en inglés Sarah Winter hay que conocerla es una persona interesante yo la conocí personalmente estuvo allá en mi país y ha estado en muchos otros lugares cuando Sarah Winter se dio cuenta que sus famosas amigas feministas la rechazaban simplemente porque ella no quería abortar la vida de ella cambió se le destruyeron sus convicciones sus convicciones eran ultra feministas requete feministas super feministas se le acabó su tal feminismo extremo entonces que sucede que uno se siente fuerte pero cuando uno se siente tan fuerte y empieza a agrietarse y agrietarse la vida hay un momento en el que uno se hace preguntas y probablemente cambia Dios quiera que el cambio sea para mejor porque hay gente que cambia para peor como los que van a la brujería Dios quiera que el cambio sea para mejor y en ese cambio para mejor uno descubre la persona de Cristo y cuando uno descubre la persona de Cristo sucede un desplazamiento del centro eso se llama descentramiento entonces la fe no empieza en mi cabeza la fe empieza en la persona de Jesucristo en la medida en que Cristo es el único capaz de despertar la verdadera fe esa es la interpretación clásica de ese versículo difícil de la carta a los hebreos allí donde se dice que Cristo es el que es autor y el que lleva a su plenitud nuestra fe autor y consumador de nuestra fe en que sentido Cristo es autor en el sentido de que Cristo es el que hace posible que yo tenga fe porque solamente conociendo a Jesucristo yo llego a creer y ahora que hemos hecho todo este recorrido ahora si podemos repetir el título de esta conferencia tu fe te ha salvado porque entonces que es la fe la fe es aquella gracia particular que Dios te concede para descentrarte para salir de lo que tú considerabas tu fortaleza y para volcarte para entregarte a la persona de Cristo para poder decir como nos enseñó Margarita María Alacoc como dijo Santa Faustina Kowalska Jesús yo confío en ti ese es el descentramiento y que pasa cuando tú te descentras y cuando por fin te Cristo centras que pasa cuando tú llegas a la verdadera fe y te apoyas en el sucede algo maravilloso porque por él y para él fueron hechas todas las cosas y eso significa lo que dice Cristo en el capítulo sexto de San Juan al que venga a mí yo no lo echaré fuera o aquella otra frase de San Pablo el cimiento ya está puesto y es Cristo cuando llegas a apoyarte en Cristo ya no hay más tormenta ya no hay más miedo ya no tengo miedo ¿por qué no tengo miedo? porque ahora que me he unido a él ahora que he unido mi vida al que es la vida ¿quién? ¿quién podrá vencernos? a mí a mí me puede vencer mucha gente hay gente que es más inteligente que yo que tiene más dinero que yo que tiene más amigos que yo que tiene más influencia que yo que tiene mejores planes que yo a mí me pueden vencer pero a él que es el vencedor del pecado del demonio de la muerte a él que se levantó glorioso del sepulcro a él a él no lo pueden vencer entonces la fe es aquella gracia particular que me descentra me Cristo centra y haciéndome uno con Cristo hace posible la victoria tu fe te ha salvado ¿por qué? porque si no llegas a esa fe quiere decir que todavía te sigues apoyando en lo tuyo te sigues apoyando en tu plata en tus conocimientos en tus amigos en tus planes en la salud que tienes pero es que no sabes que todo eso se va a acabar todo todo se va a acabar los siete elementos que te dije todos se van a acabar a mí me conmovió mucho cuando hace unos años murió este señor llamado Steve Jobs el fundador de Apple me conmovió mucho su muerte todos sabemos que es una de las empresas más grandes más exitosas que el mundo conoce hoy de hecho es la primera empresa que logró una cotización en bolsa de un millón de millones de dólares un millón de millones eso llegó a valer Apple o seguramente lo vale ahora o vale más no sé pero ese dato es fidedigno este hombre fundador de una de las empresas más exitosas de toda la historia muriéndose de cáncer y el día que ese hombre exhala y se muere ahí queda la empresa ahí queda la empresa felicitaciones Steve Jobs porque hiciste una empresa muy exitosa a tu manera felicitaciones para ti pero no te llevaste tu empresa contigo no te llevaste tu empresa contigo entonces todo aquello en lo que tú pretendes apoyarte se va a derrumbar varias veces los profetas comparaban las alianzas con pueblos vecinos retirando la confianza de Dios comparaban esas alianzas con otros pueblos como apoyarse en una caña si te vas a apoyar en una caña te suceden dos cosas que la caña se dobla y no te sostiene y además que la caña tiene astillas y te rompe la mano así hablan los profetas de las alianzas con pueblos de aquella época entonces si tú pones toda tu esperanza en cualquiera de las siete cosas que hemos dicho debes saber que esas siete cosas se te van a acabar hay momentos en que la vida te plantea problemas para los que tus conocimientos son insuficientes hay momentos en que tus amigos se van porque además nadie quiere estar al lado de un cadáver y ese cadáver vas a ser tú entonces solo la fe salva mis hermanos solo la fe solo apoyarse en Jesucristo porque él es el que ha vencido el pecado el que ha vencido al demonio el que ha vencido la muerte y por eso dice él el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él y yo lo resucitaré en el último día hermanos terminemos con una oración el tiempo ha pasado incluso incluso los que tenían los ojos más abiertos han empezado a cerrarlos lo atribuyo no a sueño de ninguna manera sueño la gente no tiene sueño sino se llama muy bajo nivel de glucosa vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al señor una gracia que es la gracia de centrarnos en él solo me hace falta decirte la última frase mientras te vas poniendo de pie por favor la última frase sabes cuál es la última frase que cuando llegas a centrarte en Cristo todo lo demás todo lo demás pierde su fulgor y queda al servicio de Cristo de modo que antes yo he ido a la traba el conocimiento por ejemplo o yo he ido a la traba el dinero pero ahora que llegué a Cristo el dinero no es un ídolo para mí el dinero es una manera más de servir a Cristo antes yo he ido a la traba a mis estudios yo he ido a la traba a mis amigos ahora que estoy en Cristo ahora que creo en Cristo para mí tener amigos es formar equipo para propagar la gloria del nombre del Señor esa es la maravilla que realiza la fe esa es la maravilla Señor Jesús danos la gracia y la alegría de conocerte queremos conocerte Jesús decía Juan Pablo II a Cristo es imposible conocerlo y no amarlo es imposible amarlo y no seguirlo danos la gracia de conocerte Jesús envía el poder de tu divino espíritu sobre nosotros que venga la gracia del espíritu santo para que se cumpla en nosotros Galatas 2 decía San Pablo cuando Dios se dignó revelar a su hijo en mí papá padre Dios envía tu espíritu y revela a Jesucristo en nosotros para que conociéndolo dejemos atrás toda idolatría sepamos valorar con sabiduría y sensatez las cosas de este mundo y podamos apoyarnos en el único que vive el único que ha vencido a la muerte el único que derrota a Satanás el único que triunfa esplendoroso y hermoso sobre el pecado tú Jesucristo ven a nosotros revela tu verdad en nosotros y danos la gracia de Cristo centrarnos queremos Cristo centrarnos queremos centrarnos en ti nuestra vida tendrá luz nuestra vida tendrá vida nuestra vida ya no será sobrevivir nuestra vida ya no será aguantar otro poco nuestra vida ya no será perseguir otro éxito u otro placer nuestra vida será vida cuando tú seas nuestra vida Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el Espíritu Santo para el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Jesús terre